El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, declaró en sesión ordinaria del ayuntamiento que buscará que el Festival Internacional Cervantino también pague el 11% de impuestos para la realización del espectáculo en la ciudad, ello durante la discusión que hubo en torno al concierto de Natal Cano en el Parque José Aguilar y Maya. Mientras los homicidios dolosos y feminicidios tuvieron una reducción de apenas un 11% en el primer semestre del 2024, otros cinco delitos contra la vida y patrimonio registraron incrementos arriba del 20%, reveló el Observatorio Ciudadano de León. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino de Rodríguez Vallejo, aseguró que el trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda se tendrá que revisar para fortalecer y mejorar el área, porque ha quedado a deber. Rodríguez Vallejo expresó que muchas veces solamente se consente del trabajo de búsqueda, pero también la comisión tiene la finalidad que dejen de existir las desapariciones en la salentidad y trabajar en la prevención.